El Partido Socialista en Guibuzcoa Es que hemos sostenido un gobierno del Partido Socialista en Navarra, es que hemos sostenido un gobierno, lo digo porque ahora todo el mundo parece ser, o algunos partidos tratan de hacer ver que con el H. Bildu, oiga, pero se lo comentaba a mi compañero en el coche cuando veníamos para aquí, oye, ¿cuándo se acaba el recreo? ¿Cuándo dejamos de tomar a la gente por boba? Es decir, ahora no, pero oye, pero si llevamos cuatro años en el Ayuntamiento de Iruña haciendo las cosas juntos, si hemos sostenido una acción de gobierno en Navarra juntos, ¿por qué hacemos estas cosas? Luego nos extrañamos del... ¡Gracias!